Eres tú En ti encuentro un cariño sincero, encuentro un amor verdadero y estar a tu lado es mi anhelo Eres la doña de mi amor, yo te quiero y te amo con todas las fuerzas de mi corazón Eres la doña de mi amor, que quiero con gran fervor Yo te quiero con pasión, eres mi gran ilusión Eres la doña de mi amor, que quiero con gran fervor Yo te quiero con pasión, eres mi gran ilusión Eres tú, la flor que florece mi vida, la que me tiene enamorado, la que le dedico mi canto En ti encuentro un cariño sincero, encuentro un amor verdadero y estar a tu lado es mi anhelo Eres la doña de mi amor, yo te quiero y te amo con todas las fuerzas de mi corazón Eres la doña de mi amor, que quiero con gran fervor Yo te quiero con pasión, eres mi gran ilusión Eres la doña de mi amor, que quiero con gran fervor Yo te quiero con pasión, eres mi gran ilusión Yo te quiero con gran fervor